...de los productores, como dije al principio, se van a la ciudad a estudiar y tienen salida laboral por lo que estudiaron ahí y no vuelven, no vuelven al campo. Y los que quedan son los que tienen a lo mejor a veces un poquito más de tierra o si no, alguna oportunidad más, o bien hay muchos que no nos queda, otros tampoco porque no tenemos la posibilidad de irnos a estudiar y bueno, decidimos quedarnos y hacer todo lo posible por permanecer antes de terminar en los grandes cuagones de pobreza de las capitales de provincia. ¿Cuál es la actividad de la mujer en esta lucha de la Federación Agraria? ¿Está volviendo? Mira, dentro de la Federación Agraria creo que a veces el rol de la mujer lo que hace mejor que el de los hombres, creo que dentro de esta entidad existen lo que denominamos las mujeres federadas, que son grupos que se van formando generalmente con las esposas de productores o con productoras, bueno, creemos que son los grupos más adheridos dentro de la Federación Agraria, son las más luchadoras, son las que nunca bajan los brazos, son las que nos empujan a veces y para nosotros el rol de la mujer dentro de la entidad, la verdad que es muy importante, digo, desde el punto de vista que se pone todo a todo con el productor, con el marido o se pone a darle valor agregado a los que le puedan dar, bueno, hoy son muy emprendedoras, creo que dentro de la Federación Agraria hoy el rol de las mujeres es un estandarte fundamental y bueno, y es así que bueno, a lo largo del otro país, se han presentado muchísimos grupos de mujeres y bueno, también dan ese aliento a la Federación Agraria que vamos a cumplir estos tres años y que si recordáramos que el famoso grito de Alcorta, la que empujó a ese grito de Alcorta y la que empujó a que se armara esta Federación Agraria fue una mujer y desde ya el conocimiento hacia toda la gente. Para cerrar la conferencia, me gustaría que nos puedan explicar a partir de ahora qué. ¿Qué sigue con lo que han venido haciendo, investigando lo que pasa en distintos sectores de la región y con los encuentros con los productores en las rutas y en las reuniones que han tenido en estos últimos días? Sí, mira, lo que tenemos que ser claro es que la Federación Agraria siempre se caracterizó por ser una entidad combativa, una entidad luchadora, pero también sabemos que después de la lucha es gestión. Y bueno, lo que podemos gestionar lo vamos a gestionar en una mesa de negociación y lo que no, seguiremos en la lucha como fue característico durante cinco o tres años. También lo que queremos dejar marcado, porque todos sabemos que en pocos meses viene un cambio de gobierno, que es evidente, y la presidenta se va, y bueno, viene otro. Y bueno, y la preocupación también de la Federación Agraria es que todos los candidatos que hoy vemos que son postables, digamos así, o que agarran la punta, digamos, para poder gobernar este país, tampoco están hablando de los pequeños productores. Esa es una preocupación de la Federación Agraria, y es por eso que esta conducción, el apuro de hoy, es dejar instalado a lo que más podamos con este gobierno, para que el gobierno que venga lo siga respetando. Sobre todo, la instalación de políticas públicas, fuertemente, porque ninguno de los candidatos, nosotros venimos siguiendo el dolor, habla de los pequeños productores, ¿no? Ninguno habla de los pequeños productores, que es lo que nos preocupa. Y nosotros sabemos que ante un cambio de gobierno, nosotros tendremos este gobierno que se va, que todavía le quedan varios meses, y un gobierno que viene, que seguramente le tendremos que dar, como todo gobierno, un año para que ellos digan que se tienen que organizar, que el gobierno anterior le dejó una situación crítica. O sea que nosotros estamos viendo que por lo menos durante dos años, la situación en la que estamos pasando los pequeños productores no va a cambiar mucho. Digo, vemos un futuro de todos los años complicado, y que creo que va a sobresalir la lucha antes que la gestión. Pero por lo menos queremos dejar instalados a esos que vengan, cuál es la problemática, que nos escuchen, porque nos vamos escuchando, y qué lo que tienen que hacer cuando vengan. ¿Tienen pensado hacer una reunión con las distintas cámaras ahora? No, 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 o sea, mi venida acá tiene otro sentido, que era juntarnos con nosotros, porque tiene salario, y bueno, de paso aproveché y hice espero corte de ruta, pero no, no está en mi programa venir a, este, a reunirnos con las cámaras. Simplemente fuimos y estuvimos con ellos, y bueno, y llevamos también, este, cualquier tipo de gestión que nosotros podamos hacer a nivel nacional, que le prometimos por lo menos a los productores que fuimos contando, que va a mejorar mucho, que la federación lo va a llevar adelante, porque va a estar siendo por todos los productores pequeños de todo el país. Muchas gracias. Un abrazo.